hola qué tal cómo estás hoy con una nueva historia la cual te pueda hacer cambiar tu modo de pensar de ver la vida y de tratar de ser mejor personas ayer por la tarde fui a un restaurante a comer con mi madre y me senté al lado de una amiga que conozco hace tiempo que tiene más o menos 20 años y ya tiene síndrome de Down qué preciosas personas son todas aquellas ella estaba medio triste al principio pero estaba en su whatsapp y contestando y mandando mensajes cuando de repente ya se empezó a poner contenta y yo le pregunté a la chef a la pocinera por qué estaba ella sí me dice lo que pasa es que está medio triste porque su novio está no lo está pelando entonces ella se empezó a poner contenta y y empezó a ser Rafael hay rafael qué bonito y el rafael empezó a poner qué bonita eres y ya gracias te quiero rafael y se empezaron a empezar a escribir cosas bonitas de repente le mandó una carta escrita escrita a mano y ella empezó a leer decía es que yo te quiero y le dije si quieres te ayudo a leer tener entonces la leí qué cosas tan bonitas le había escrito rafael cosas tan puras el amor tan puro eres en la noche la estrella que más brilla te quiero cuando veo tus ojos en la luz de mi alma cuando veo tus ojos se lo escribía 20 veces cuando veo tus ojos en la paz de mi vida te quiero te quiero te quiero te quiero cuando acabé de leer ella cada vez que le decía alguna palabra se le prendían los ojitos y le salían hasta las lágrimas le di el teléfono y ella lo volvió a leer dos o tres veces más en lo que ella le guía esa carta a ella seguía mandando mensajes al whatsapp ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? quiero que estés a mi lado te recuerdo ella le dijo me gustas y él de repente le mandó y le dice quiere ser mi novia ella tenía novio otro novio y ella bien contenta y feliz dijo sí sí quiero ser tu novia él le mandó entonces una canción la cual de una banda la cual hablaba de amor yo le dije a ella mándale también alguna canción para que él sepa que pues que lo quieres y le mandas también una canción se la mandó y este seguían ahí te quiero cuando nos vemos te extraño cuando de repente en ese whatsapp le llega el mensaje de otra persona y le dice yo también te quiero dedicar una canción y me dijo ya mira me quieren dedicar otra canción elegí quién es dice es mi otro novio me quedé anonadado el otro novio había leído todo lo anterior y cuando el amor es puro no hay celos de nada no estoy diciendo que tú hagas lo mismo si tienes otra novia o eres casado y que tu esposa esté en el mismo chat sabiendo o no sabiendo sino la pureza de estas personas que nos hace pensar cuál es el verdadero amor me hizo mucho pensar y reflexionar el amor puro yo también te quiero enviar una canción cuando el otro era el verdadero novio tengamos amor puro no juzguemos a la gente no veamos de hombre a mujer todo siempre sexo o de mujer a hombre seamos amigos comparte este mensaje te deseo lo mejor te quiero y te estimo bye